Somos figuras Puedes verlos en todas partes Somos figuras Soy un cuadrado, un cuadrado Puedes verme en todas partes Yo tengo cuatro lados Soy un cuadrado, un cuadrado Soy un círculo, un círculo Y yo doy la vuelta Yo no tengo ningún lado Soy un círculo, un círculo Soy un triángulo, un triángulo Tengo forma puntiaguda Yo tengo tres lados Soy un triángulo, un triángulo Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Soy un rectángulo, rectángulo Soy un cuadrado muy largo Yo tengo cuatro lados Soy un rectángulo, rectángulo Soy una estrella, una estrella Muy lejos en el cielo Con cinco brazos puntiagudos Soy una estrella, una estrella Soy un corazón, corazón Soy curvo e inteligente Soy una figura encantadora Soy un corazón, corazón Soy un diamante, un diamante Puedes verme en un anillo Soy brillante y radiante Soy un diamante, un diamante Soy un diamante, un diamante Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Somos figuras Papi dedo, papi dedo Papi dedo, papi dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? Mami dedo, mami dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? Hermana dedo, hermana dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? Hermana dedo, hermana dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? Baby dedo, baby dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás tú? Aquí estoy, aquí estoy Como estás tú El reloj marcó uno y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj El reloj marcó dos y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj El reloj marcó tres y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj El reloj marcó cuatro y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj El reloj marcó cinco y el ratón bajó Jicoridicoridoc 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 Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty Silencio pequeño no tengas temor Mamá te va a comprar un ruiseñor Si ese ruiseñor no sabe cantar Un anillo de diamantes mamá te va a comprar Si ese anillo se llega a romper Mamá te va a comprar un espejo Y si ese espejo se rompe Mamá te va a comprar una cabra Si esa cabra no te jala Mamá te va a comprar un auto y un toro Si el carro y el toro se voltean Mamá te va a comprar un perro llamado Robert Si ese perro llamado Robert no ladra Mamá te va a comprar un caballo y un carro Si el caballo y el carro se caen Seguirá siendo el niño más dulce de la ciudad Silencio pequeño no llores Papá te quiere y yo también Mamá te va a comprar un auto y un carácter Mamá te va a comprar un auto y un carácter La gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso Que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comía Los ratones del lugar Campana ding dong Campana ding dong La gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso Que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comía Los ratones del lugar Uno, dos y tres Pequeños indios Cuatro, cinco y seis Pequeños indios Siete, ocho y nueve Pequeños indios Diez, pequeños indios Diez, nueve, ocho Pequeños indios Siete, seis y cinco Pequeños indios Cuatro, tres y dos Pequeños indios Un pequeño indio Pequeños indios Uno, dos y tres Cinco y seis Pequeños indios Cinco y seis Pequeños indios Diez, pequeños indios Diez, nueve, ocho Pequeños indios Siete, siete, seis y cinco Pequeños indios Cuatro, tres y dos Pequeños indios Un pequeño indio Pequeños indios De granjero en el valle De granjero en el valle El granjero y su esposa El granjero y su hijo Se llevan a la enfermera Se llevan a la enfermera Se llevan a la enfermera La enfermera y la vaca La enfermera y la vaca Ay, oh, el derri, oh La enfermera y la vaca La vaca La vaca, el perro y el gato La vaca, el perro y el gato Ay, oh, el derri, oh La vaca, el perro y el gato El gato, el perro y el ratón El gato, el perro y el ratón Ay, oh, el derri, oh El gato, el perro y el ratón El queso y el ratón El queso y el ratón El queso y el ratón Ay, oh, el derri, oh El queso y el ratón Tres gatitos perdieron sus guantes Y comenzaron a llorar Oh, querida mamá Tememos que perdimos nuestros guantes ¿Qué? Perdieron sus guantes Gatitos traviesos Entonces no comerán pay Miau, 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 miau Entonces no comerán pay Tres gatitos perdieron sus guantes Tres gatitos perdieron sus guantes Y comenzaron a llorar Oh, querida mamá Tememos que perdimos nuestros guantes ¿Qué? Perdieron sus guantes Gatitos traviesos Entonces no comerán pay Miau, 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 miau Entonces no comerán pay Tres gatitos encontraron sus guantes Y comenzaron a llorar Oh, querida mamá Tememos que encontramos nuestros guantes ¿Qué? Encontraron sus guantes Queridos gatitos Entonces comeremos pay Miau, 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 miau Entonces comeremos pay Las ruedas del camión Girando van Girando van Girando van Las ruedas del camión Girando van Por toda la ciudad Los limpia parabrisas Hacen suish, suish, suish Suish, suish, suish Suish, suish, suish Los limpia parabrisas Las brisas hacen swish 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 por toda la ciudad El claxon del camión hace bip 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 El claxon del camión hace bip 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 por toda la ciudad Las ventanas del camión se suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan Las ventanas del camión se suben y bajan por toda la ciudad El asiento del camion hace squik squik squik, squik 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 El asiento del camion hace squik 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 por toda la ciudad El mono del camión se ríe, ríe, ríe Ríe, 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 ríe El mono del camión se ríe, ríe, ríe Por toda la ciudad Las ruedas del camión girando van Girando van, girando van Las ruedas del camión girando van Por toda la ciudad Gracias por ver el video. Cinco patitos fueron a nadar por las colinas y más allá, uno traía en un saco el almuerzo y yo a los otros con un cuac cuac cuac, y yo a los otros con un cuac cuac cuac. Cuatro patitos compraron al desayuno, comieron hasta no querer comer más, uno comió mucho pastel, deseó jamás haberlo puesto en su plato. 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 Un patito solo se quedó, se le hizo tarde y a casa volvió. Llamó a los otros con un cuac cuac cuac, y los otros no tardaron en llegar. Cinco patitos nadando van, disfrutan pastos verdes y cielo azul, ven a su mamá y corren hacia ella. Ese día tuvieron mucha diversión. Ese día tuvieron mucha diversión. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Mercurio es el más pequeño, cerca del Sol. Venus el más caliente, a 471. Tierra es donde vivimos, creemos que es genial. Marte se conoce por de hielo cubierto estar. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Júpiter, el planeta más grande que ves, Saturno es el que tiene un montón de anillos. Urano lo único que sabe es cómo girar, Neptuno es azul, el más frío de su clase. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Mercurio es el más pequeño, cerca del Sol. Venus el más caliente, a 471. Tierra es donde vivimos, creemos que es genial. Marte se conoce por de hielo cubierto estar. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Júpiter es el planeta más grande que ves, Saturno es el que tiene un montón de anillos. Urano lo único que sabe es cómo girar, Neptuno es azul, el más frío de su clase. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Neptuno. Estaba diez en la cama y el más pequeño dijo a moverse. Entonces todos se movieron y uno se cayó. Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse. Entonces todos se movieron y uno se cayó. Estaban ocho en la cama y el más pequeño dijo a moverse. Entonces todos se movieron y uno se cayó. Estaba siete en la cama y el más pequeño dijo a moverse. Entonces todos se movieron y uno se cayó. Estaba diez en la cama y el más pequeño dijo a moverse. Entonces todos se movieron y uno se cayó. Estaba cinco en la cama y el más pequeño dijo a moverse. Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban cuatro en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban tres en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban dos en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba uno en la cama y el más pequeño dijo muy buenas noches Mari tiene un corderito, corderito, corderito Mari tiene un corderito, su lana blanca como la nieve Donde sea que mariva, que mariva, que mariva Donde sea que mariva el cordero también irá La siguió a la escuela un día a la escuela un día La sigo a la escuela un día, eso es contra las reglas Hizo a los niños reír y jugar Reír y jugar, reír y jugar, reír y jugar Reír y jugar, reír y jugar Hizo a los niños reír y jugar Ver a un cordero en la escuela Aunque la profesora lo sacaba Aunque la profesora lo sacaba, lo sacaba, lo sacaba Aunque la profesora lo sacaba, él se mantenía cerca Música Música Espero pacientemente Pacientemente, pacientemente Pacientemente, pacientemente Esperó pacientemente hasta que María apareció Música Un asalto al estanque Donde estaba Estaba más fresco Ahora solo quedan dos ranas Dos Uno Dos ranas Moteadas Sentadas Sobre un tronco Comiendo Los más Ricos Bichos 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 Jump Un asalto al estanque Donde estaba Más fresco Ahora solo queda Una rana Una Una rana Moteada Moteada Sentada Sobre un tronco Comiendo Los más Ricos Bichos Jump Saltó Al estanque Donde estaba Más fresco Ahora ya no quedan Más Ranas Música 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 Teatrímarín de Doping Wey Sujeta a un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir Teatrímarín de Doping Wey Betín Marín de Dopingway, sujeta a un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir, Betín Marín de Dopingway Betín Marín de Dopingway, sujeta a un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir, Betín Marín de Dopingway Betín Marín de Dopingway, sujeta a un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir, Betín Marín de Dopingway Oso Teddy Oso Teddy, Oso Teddy, da la vuelta Oso Teddy, Oso Teddy, toca el suelo Oso Teddy, Oso Teddy, salta alto Oso Teddy, Oso Teddy, toca el cielo Oso Teddy, Oso Teddy, inclínate Oso Teddy, Oso Teddy, toca tus dedos Oso Teddy, Oso Teddy, apaga la luz Oso Teddy, Oso Teddy, di buenas noches Oso Teddy, oso Teddy, because a un tigre por el pie Oso Teddy, averibly tes bost neurons Oso Teddy,stad, averbay, betín Marín de D�D Regresa otro día La pequeña Lola quiere jugar Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Regresa otro día Papá quiere jugar Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Regresa otro día Mamá quiere jugar Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Regresa otro día Mi hermanito quiere jugar Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Regresa otro día Mi hermanita quiere jugar Lluvia, vete ya Seguridad en el camino Sujeta la mano Mira ambos lados Camina, no corras Juega seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Con tu mano en la mía ¡Alto! ¡Alto! Que ves Que escuchas Es seguro Está despejado Camina Cuando veas Cuando escuches Que el camino Que el camino es seguro Que está despejado Sujeta la mano Mira ambos lados Mira ambos lados Camina, no corras Juega seguro Cruzar el camino Cruzar el camino Cruzar el camino Hacia el otro lado Puedes ser seguro Con tu mano en la mía Con tu mano en la mía ¡Alto! ¡Alto! ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Qué escuchas? Es seguro Está despejado Está despejado Camina Camina Cuando veas Cuando escuches Cuando escuches Que el camino Que el camino es seguro Que está despejado Sujeta la mano Mira ambos lados Camina, no corras Juega seguro Cruzar el camino Hacia el otro lado Puedes ser seguro Con tu mano en la mía Mira los conejitos Durmiendo hasta mediodía Dejanos despertarlos Con una alegre melodía Están muy quietos Están enfermos Despierten Pronto Salten conejitos Salten conejitos Salten Salten conejitos Salten 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 conejitos Salten Y ¡Alto! Mira los conejitos Durmiendo hasta mediodía Déjanos despertarlos Dejanos despertarlos Con una alegre melodía Están muy quietos Están enfermos Despierten Salten pronto Salten conejitos, salten, salten Y alto Alrededor del arbusto de moras, arbusto de moras, arbusto de moras Alrededor del arbusto de moras, temprano en la mañana De esta forma nos lavamos la cara, lavamos la cara, lavamos la cara De esta forma nos lavamos la cara en la fría y helada mañana De esta forma nos lavamos los dientes, lavamos los dientes, lavamos los dientes De esta forma nos lavamos los dientes en la fría y helada mañana De esta forma nos ponemos la ropa, ponemos la ropa, ponemos la ropa De esta forma nos ponemos la ropa en la fría y helada mañana De esta forma peinamos el cabello, el cabello, el cabello De esta forma peinamos el cabello en la fría y helada mañana De esta forma vamos a la escuela, vamos a la escuela, vamos a la escuela De esta forma vamos a la escuela en la fría y helada mañana Alrededor del arbusto de moras, arbusto de moras, arbusto de moras Alrededor del arbusto de moras, temprano en la mañana Brilla, 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 brilla estrellita Estrellita, brilla, brilla, brilla estrellita Estrellita, brilla, brilla, me pregunto qué serás Muy arriba tú estás como un diamante en el cielo Estrellita, brilla, brilla, me pregunto qué serás Brilla, 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 brilla estrellita 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 Cuando el sol se ponga a diario Tu luz alumbra el camino Estrellita brilla, brilla Me pregunto qué serás Estrellita brilla, brilla Me pregunto qué serás Insigüince araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Insigüince araña otra vez subió Insigüince araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Insigüince araña otra vez subió ¡Suscríbete al canal! REMA! 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 Tu bote es suave por la corriente Feliz, 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 feliz La vida es sólo un sueño Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Feliz, 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 la vida es solo un sueño Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Feliz, 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 la vida es solo un sueño Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Feliz, 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 la vida es solo un sueño Rema, rema, rema tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, rema, rema tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, rema, rema tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, rema, rema tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, rema, rema tu bote es suave por la corriente No sabía como encontrarlas Miro a todos lados de aquí y allá Aún no podía encontrarlas Rema, 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 rema tu bote es suave por la corriente Pequeña Botip se quedó dormida y soñó que ella estaba sola Cuando despertó y se destapó Ve a sus ovejas ya en casa Pequeña Botip perdió sus ovejas y no sabe donde encontrarlas Quietas las dejó y si volvieron meneando sus colitas Poli una muñeca enferma tenía Y rápido ella el médico llamó Él vino con su bolsa y su sombrero Llamando a la puerta con un rara tatat Miró a la muñeca y dijo no, no, no Poli mande a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora Volveré en la mañana si lo haré, lo haré Poli una muñeca enferma tenía Y rápido ella el médico llamó Él vino con su bolsa y su sombrero Llamando a la puerta con un rara tatat Música Miró a la muñeca y dijo no, no, no Poli mande a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora Volveré en la mañana si lo haré, lo haré Gato, gatito Gato, gatito ¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado? Yo a la reina Visite en Londres Gato, gatito ¿Qué hiciste ahí? Asusté a un ratón Bajo su silla Gato, gatito ¿Qué estás haciendo? Voy en canoa Y estoy nadando Gato, gatito ¿Por qué estás triste? Mamá me dijo Gato, gatito Que fui malo Gato, gatito ¿Qué hiciste? Hice un desastre Y me lastimé Gato, gatito ¿Qué pasó ahí? Vi un ratón Bajo la silla Bajo la silla Deja Yankee Dudu Yankee Dudu fue a la ciudad montado en un poni Puso una pluma en su sombrero y lo llamó Macaroni Yankee Dudu sigue así Yankee Dudu grande Escuché el ritmo de la música y se abrió con las chicas Papá y yo fuimos al campamento con el Capitán Gooding Había tantos hombres y niños que parecía un pudín Yankee Dudu sigue así Yankee Dudu grande Escuché el ritmo de la música y se abrió con las chicas Estaba el Capitán Washington sentado en su caballo Dando órdenes a sus hombres sabía como un millón Yankee Dudu sigue así Yankee Dudu grande Escuché el ritmo de la música y se abrió con las chicas Yankee Dudu sigue así Yankee Dudu grande Escuché el ritmo de la música y se abrió con las chicas Estrella brillante Estrella brillante Camina no corras Estrella brillante Primera estrella que veo esta noche Desearía poder tener el deseo que te pido esta noche Brilla sobre nosotros Por favor que esta sea nuestra noche Quien yo amo estará A camina no corras Por favor brilla y trae la luna Estrella Hacia el otro lado Estrella brillante Estrella brillante Estrella brillante Primera estrella que veo esta noche Desearía poder tener el deseo que te pido esta noche Estrella brillante Estrella brillante Una papa Una papa, dos papas, tres papas, cuatro, cinco papas, seis papas, siete papas más Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Papas La anciana Hubbard La anciana Hubbard Fue a la alacena Para darle un hueso al perro Cuando llegó ahí Estaba vacía Y el perro Y el perro no lo consiguió Fue con el frutero A comprarle fruta Cuando regresó Él tocaba la flauta Fue con el sastre A comprarle un abrigo Cuando regresó Cuando regresó Él montaba una cabra Fue con el sombrerero A comprarle un sombrero Cuando regresó Alimentaba a su gato Fue con el barbero A comprar una peluca Cuando regresó Él estaba bailando Fue con el zapatero Fue con el zapatero A comprarle zapatos Cuando regresó Él leía las noticias La anciana Hubbard Fue a la alacena Para darle un hueso al perro Cuando llegó ahí Estaba vacía Y el perro no lo consiguió Fue con el frutero No se puede ver La espera La espera La espera Se puede ver Se puede ver Quédate El barbero